¿Quién dijo que los niños no saben esperar? La emoción impregnaba el ambiente. Se ve que aquí se respira ambiente de fútbol sala. En guardo del fútbol sala es el deporte rey. 500 niños de la zona conocieron a sus jugadores favoritos. Nosotros somos un espejo para ellos y es muy importante para el club, sobre todo para fomentar los valores sociales con los niños y sobre todo los valores del deporte. El Movistar Inter en su gira Mega Cracks intenta enseñar algo más que deporte. Que hay que formar equipo, que este es un deporte muy vivo, muy rápido, muy entretenido, muy divertido. Y salvo algún berrinche aislado, también de los mayores, todos disfrutaron. Igual que los niños disfrutan, nosotros también, porque aquí al final nosotros también venimos a disfrutar y a pasarlo bien y es muy diferente a todo lo que vivimos día a día. Ambas partes, además, esperan que la relación fructifique. El Movistar busca nuevas estrellas y el equipo de guardo más humilde, un amistoso frente al club más laureado. A ver si les engañamos y sale un futuro fichaje de aquí. En pretemporada o de Copa, ojalá. Ojalá el futuro nos depare un partido al menos amistoso. El Deportivo Guardo Fútbol Sala juega en segunda B y pelea por ascender para estar más cerca de los Mega Cracks.